Ya en el aire, Renovación Informativa En breve regresamos Renovación Informativa Renovación Informativa Renovación Informativa Renovación Informativa Tarea Bus, confortabilidad y confianza, todo el tiempo. Combustibles del Yuna, presenta su nueva y moderna envasadora de GLP, Gas del Yuna, para seguir ofreciendo el mejor servicio del gas propano en toda la región. Más seguridad, mejor imagen, mejores equipos y rinde más. Con peso exacto y galón a galón, nos hemos ido ganando la confianza de nuestros consumidores y hoy por hoy, somos líderes en venta. Contamos con un eficaz servicio a domicilio, 809-525-6005. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de solidaridad. Visítanos en la calle Duarte, sector Los Transformadores, Bonao, Gas del Yuna, combustible puro y completo. Que le tiene el sándwich, la remodelan, que la pusi es más moderna, venga conmigo, venga conmigo. Si quieren un plato, la cálcula, la guita y aroa, aquí son las buenas, mangú, tequila, puré y también tenemos encima de piernas. Patitas de piña, de mango, lejos, zapote, también granadillo. En jugo natural, en aranjo, en señora, limón, tamarindo. La esquina del sándwich, con servicio de delivery, totalmente gratis. Llamando al 809-296-3938 y 809-296-3737. Calle J. Peinado, esquina Independencia, en el primer nivel del Hotel Core Premium. Zuni, la esquina del sándwich, ahora más sabrosa. Más de 40 años sosteniendo y colaborando con nuestra comunidad, siendo ejemplo y modelo del país. Cooperativa Co-Falcondo, porque ver tus sueños realidad es nuestra misión cada día. Con un auténtico premio al ahorro, préstamos, financiamientos y servicios múltiples para tu bienestar. Cooperativa Co-Falcondo, mucho más cerca, ven y crece. Cooperativa Co-Falcondo, la estufa y la plancha y también licuadora. Cooperativa Co-Falcondo, tontadora, nevera y televisor. Cooperativa Co-Falcondo, el juego de sal y también comedor. Ubicada en la calle Duarte, esquina privada 307-809-525-5920. Donde todo, todo es bueno. Esta es tu gran oportunidad para que aprendas inglés, solo en National English Institute. La excelencia del idioma inglés. Aprovecha estas grandes ofertas de verano. Inscríbete tú y tus hijos. Con un 50% de descuento en inscripción. Un 20% de descuento en el pago mensual. Cupo limitado para las primeras 50 personas. National English Institute, calle Santa Teresa, próximo a la urbanización Los Maestros. Teléfono 809-525-7830. National English Institute, la excelencia del idioma inglés. Ellos pagaron y ganaron en Yang y Ray Muebles. Estos son los agraciados de este sorteo. Rosy Yajaira Liranzo. Cliente de Ray Muebles y es la feliz ganadora de esta nevera. Cetrón de una puerta. Dulce María Pérez de Noesich. Es la feliz ganadora de la estufa. Esta es una clienta de Yang Muebles. El gran cierre del Pagayana de Yang y Ray Muebles. Yang y Ray Muebles, dos tiendas parte de ti. Continuamos con Renovación Informativa. Yo juego mi tripleta, palé y quiniela. Y cuando me lo saco, yo cobro donde quiera. Yo hago mi jugada, ahogo cerrado. Confío plenamente en Bancalos y Baos. La seriedad está aprobada y tiene un nombre registrado. Confío plenamente en el consorcio de Bancalos y Baos. En Bancalos y Baos juego mi tripleta, quiniela y palé. Y cuando sale, ahí está mi dinerito. Yo lo tengo comprobado. Yo solo juego en el consorcio de Bancalos y Baos. 809-525-8034. Seriedad aprobada. Consorcio de Bancalos y Baos. Al momento de usted viajar, elija la confortabilidad y confianza que solo puede ofrecerle Tarea Bus. Contamos con los autobuses más modernos y un personal altamente calificado para conducir nuestras unidades. Tarea Bus, con su parada habitual en piedra blanca, te ofrece los más placenteros viajes desde Bonao a Santo Domingo y viceversa. Y mientras sale tu viaje, puedes recrearte en nuestra sala de espera que cuenta con cafetería propia. Tarea Bus, que es también servicio de envíos. Llámanos a los teléfonos 809-525-7095 y 809-525-8987. Tarea Bus, confortabilidad y confianza todo el tiempo. Combustibles del Yuna presenta su nuevo y moderna envasadora de GLP, Gas del Yuna. Para seguir ofreciendo el mejor servicio del gas propano en toda la región. Más seguridad, mejor imagen, mejores equipos y rinde más. Con peso exacto y galón a galón, nos hemos ido ganando la confianza de nuestros consumidores. Y hoy por hoy, somos líderes en venta. Contamos con un eficaz servicio a domicilio. 809-525-6005. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de solidaridad. Visítanos en la calle Duarte, sector Los Transformadores. Bonao, Gas del Yuna, combustible puro y completo. Oye, me viene una noticia buena. Que le tiene el sándwich y la remodelan. Que la puse es más moderna. Venga conmigo, venga conmigo. Si quiere un plato, la cárcala, rica y aroa, aquí son más buenas. Manguto, quillapuré y también tenemos el chingo de piernas. Partida de piña, de mango, lectoso, tapote, también granadillo. En jugo natural, en naranja, en chino, la limón, tamarillo. Ay, me llevo de pata, conmigo y mucho más. La esquina del sándwich. Con servicio de delivery. Totalmente gratis. Llamando al 809-296-3938. Y 809-296-3737. Calle J Peinado. Esquina Independencia. En el primer nivel del Hotel Gold Premium. Zuni, la esquina del sándwich. Ahora, más sabrosa. Más de 40 años sosteniendo y colaborando con nuestra comunidad. Siendo ejemplo y modelo del país. Cooperativa Co-Falcondo. Porque ver tus sueños realidad es nuestra misión cada día. Con un auténtico premio al ahorro. Préstamos, financiamientos y servicios múltiples para tu bienestar. Cooperativa Co-Falcondo. Mucho más cerca. Ven y crece. Electromuebles, Roberto. Donde todo, todo es bueno. Roberto. Cama, cabetero y lavadora. Roberto. La estufa y la plancha y también licuadora. Roberto. Don, tontadora, nevera y televisor. Roberto. Roberto. El huevo de sal y también comedor. Ubicada en la calle Duante. Esquina privada 307-809-525-5920. Donde todo, todo es bueno. Esta es tu gran oportunidad para que aprendas inglés. Solo en National English Institute. La excelencia del idioma inglés. Aprovecha estas grandes ofertas de verano. Inscríbete tú y tus hijos. Con 50% de descuento en inscripción. Un 20% de descuento en el pago mensual. Cupo limitado para las primeras 50 personas. National English Institute. Calle Santa Teresa, próximo a la urbanización Los Maestros. Teléfono 809-525-7830. National English Institute. La excelencia del idioma inglés. Continuamos con Renovación Informativa. De nuevo acá en Renovación Informativa. Y vamos a dar la buena tarde a nuestro gran amigo, productor general de este espacio, Junior Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustín. Un placer saludar a todos los amables televidentes que como cada tarde sintonizan a Renovación Informativa. Y muchísimas gracias a usted. El licenciado Pedro Hinoa está en laboras propias de su trabajo. Por esa razón no va a estar presente con nosotros en el día de hoy. Y rápidamente vamos con... Porque tenemos aquí, fíjense ustedes, tenemos una colchoneta porque vamos en esta primera parte del espacio a interactuar con Giancarlos de Sport City Gym. Que él viene con algo novedoso aquí en el día de hoy. Antes ya, ¿verdad? De venir con todo el contenido formal del programa en el día de hoy. En el cual tenemos importantísimos reportajes que presentarle a todos ustedes. Giancarlos, puedes venir por aquí y colocarte al centro. Bueno, buenas tardes, un verdadero placer. Te vemos, nos puedes hablar de esta actividad. Tenemos esta colcha que es para la práctica del judo. Entonces, en ese sentido, Sport City Gym va a comenzar a dar este servicio. Sí. O qué servicio a enseñar la práctica de este deporte. Buenas tardes ante todo a todos los televidentes. Un placer estar aquí. Como siempre, informando y dándole la mano, amiga, a la provincia de Monseñor Noel. El deporte del judo ha estado sufriendo un poco de desestabilidad o de presencia. Entonces, es un deporte olímpico el cual tiene muchos años practicándose aquí en Bonao. Y Sport City Gym está dando la oportunidad a todos los judokas para que practiquen de forma gratuita en Sport City Gym. Ahora, las personas, el público en general, que quiera aprender la disciplina, esos padres que quieren poner a los niños a aprender esa disciplina, tenemos clases personalizadas en Sport City Gym. Usted va a inscribir a su niño, paga una cuota modificada, y va a tener su niño una vertiente en el deporte y también una forma de instruirse y de crear una disciplina en su forma de vida. Porque judo es una disciplina y es un deporte, como ya dijimos anteriormente, un deporte olímpico. Es correcto. Esto es importante. ¿Esto está avalado por la asociación de la provincia de Monseñor Noel, que realiza sus prácticas ahí en el Liceo Plan de Reforma? Está avalado por la Federación Nacional de Judo. Tenemos la anuencia del presidente de la Federación de Judo de Bonao y la anuencia del presidente de la Federación de Judo Nacional. O sea que están avalados por la Federación Nacional de Judo. ¿Y las edades de los niños? ¿A partir de qué edad ustedes lo aceptan allá en la escuela? Estamos aceptando desde cinco años en adelante. Lógicamente, o sea, si lo hacemos por grupo, dividimos los grupos de los menores y también los adultos y jóvenes pueden también participar. Correcto. Tú nos traiste unos niños en el día de hoy para que la gente ya, si se quiere, aquí están los niños con sus uniformes. ¿Eso cómo se llama? El kimono, aquí están estos niños, miren aquí. Aquí está, vamos a presentarlos. Tu nombre, vamos a ver, ¿tu nombre cuál es? Rikeimi. ¿Nikeili? Rikeimi. Ok, ¿de qué sector tú eres? Y envíale un saludo ahí a tu madre y a tu padre. Adiós. ¿Cómo, cómo, de qué sector eres de Bonao? Dieciséis. ¿De la dieciséis de agosto? Del barrio Prosperidad. Ok, vamos entonces a presentar. Vamos por aquí, Nikeili, vamos a ver. Vamos a presentar al otro niño, vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Kim. ¿Kim? ¿Así mismo Kim? Kim, el rey. Ok, ¿y dónde tú vives aquí en Bonao? En los multi. En los multi de Prosperidad. Ok, envíale un saludo, ¿cómo se llama tu padre? A Modeto y a Yané. ¿Y tu madre cómo se llama? Yané. Ok, ¿y qué te motiva a practicar esta disciplina, el judo? Mi mamá. ¿Tu mamá te motiva a practicar el judo? Ok, ok. Tenemos por aquí, vamos a ver los demás. Estos son un poquito más grandecitos. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Oliver Rosario. Oliver Rosario. Oliver, ¿qué te motiva a practicar este deporte? Porque el judo para mí es como si fuera una forma de vida y el Sempal Junior que me motiva mucho, el Sensi Luis y el Sensi Robin que me motiva mucho a practicar. ¿Y que has participado en eventos deportivos a nivel representando a la provincia de Monseñor Noel? Sí, he participado en un evento Panamericano y en un evento nacional. Ok, vamos entonces al más grande ya. Puedes venir por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Junior Jerez. Ok, ¿tú eres hermano de Roberto? Claro que sí. Ok, tú eres de la casa entonces. ¿Y cómo va el judo aquí en Monseñor Noel? Bueno, el judo ahora mismo está a un nivel muy competitivo y se ha destacado mucho con los atletas que tenemos aquí y nada, se ha logrado un fuerte... En las prácticas, ¿esto no va a interferir con las prácticas? O sea, lo que ustedes tienen allá en el liceo plan de reforma. No, porque, o sea, tenemos varios entrenadores que se encargan de eso y muchos de altos rendimientos también. Ok, ok. ¿Y cuáles son los eventos que han participado ya durante el año en la asociación? En este año hemos participado en eventos nacionales, internacionales, regionales. Correcto. En los americanos. Ok, excelente. Jean Carlos, entonces, es muy bien esto. ¿Cómo está entonces la línea de dividir lo que es la asociación, la práctica ya como deporte, de aprender de forma, si se quiere, para defensa personal en Sports City Gym? Ok, mira, lo que estamos haciendo en Sports City Gym, como las facilidades en el liceo, verdaderamente están dadas solamente para ellos hacer la práctica, pero lo que es el fortalecimiento muscular y los ejercicios ya con máquinas de pesa, le tenemos la disponibilidad ya en Sports City Gym. Entonces, le ubicamos un espacio para ellos, para que ellos puedan practicar y, aparte de eso, enseñar a la población y también esos jóvenes y esos niños que no tienen la forma de invertir su tiempo en un deporte saludable, en algo que sea constructivo. Le tenemos esa opción para que las madres y padres se den cuenta de que tienen ese espacio donde pueden llevar a los niños en las tardes a que practiquen mientras ellos trabajan, ellos pueden llevar a esos niños a practicar a Sports City Gym. También las madres que van a practicar, a hacer ejercicio en el gimnasio, pueden dejar a los niños también practicando el deporte también. Entonces, eso es un aporte a la comunidad y también una facilitación al público en general de que puedan tener sus jóvenes fuera de lo que es la delincuencia, los vicios, el mal óseo. Entonces, así vamos indicándole el camino a esos jóvenes para que tengan una disciplina en un deporte, que vuelvo irredundo, que es un deporte internacional y reconocido olímpicamente. O sea, su niño puede ser el representante mañana de la República Dominicana en unos Juegos Olímpicos. ¿Hay un horario establecido para las prácticas gratis? Hay un horario establecido que ya está establecido en la reforma. Las prácticas ya que son personalizadas o de pago están en el gimnasio de 4 de la tarde a 7 de la noche. ¿Y las prácticas gratis? Decía al inicio que pueden ir a practicar el judo gratis. ¿Qué hora podría ser? El horario del judo gratis es de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Correcto. Bueno, yo pienso que es excelente, Giancarlo. Es un servicio más de Sports City Gym, que siempre destacamos que más que un gimnasio es un centro de salud. Y ahora, y me gustó mucho eso, por ejemplo, los padres van al gimnasio y llevan sus hijos. Y entonces, por ejemplo, miren a este niño y pueden entonces darlo a las prácticas de judo. Y así usted se ejercita salud y también entonces su niño aprende defensa personal que es tan importante en estos días. Y una disciplina que es muy importante porque los niños van creciendo y si no se adaptan a una disciplina, entonces después tenemos jóvenes descarrilados. Entonces, si desde joven, desde niño, usted lo pone en una disciplina, ese niño va a crecer ya respetando lo que es una disciplina. Correctamente. Bueno, muchísimas gracias, Giancarlo. Bien. Mucho éxito en este nuevo proyecto en Sports City Gym. Director, nos vamos con Inyuka Motor, como siempre, señores, dealer autorizado de Yamaha, aquí en Monseñor Noel. Estamos ubicados en la calle 16 de agosto, casi esquina o esquina Los Santos, en el centro de la ciudad de Bonao. Inyuka Motor, desde 10 mil pesitos, es el inicial para tú adquirir tu motor. R y R Granitos y Mármol. Estamos ubicados en la avenida Villa de las Hortencias, en el sector Las Delicias. Dayaris Día y Rudy Castillo te esperan. O puedes marcar el teléfono 809-296-2090. La Casa de la Música es también la Casa del Celular de Robert Dottel. Estamos ubicados en la calle 27 de febrero, esquina Padre Fantino, 809-296-1904. El centro de baterías Moreno, te recordamos que puedes adquirir la batería que tú desees para tu jipeta, para tu camión. Recuerda que somos distribuidores exclusivos para los inversores, batería para inversores. Tú puedes adquirir ahí cualquier tipo de batería para tu inversor que tú desees, lo adquieres en el centro de baterías Moreno. Y colmado José Luis, para tu seguridad te ofrecemos nuestro servicio a domicilio al 809-296-5735. Estamos ubicados en la calle Las Agüitas, esquina Caonabo, en el sector Prosperidad. Recuerda que esto es un proyecto de Edward Vázquez, colmado José Luis. Y compraventa Papolo, compramos oro al mejor precio de la plaza. Además, pagamos más por tus artículos en compraventa Papolo. Y supermercado Hermano Céspedes, solo lo mejor al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Duarte, esquina México. Plaza Automotriz Gómez Reyes, nuestra meta es servir, no competir. Gilberto Gómez y un gran personal te esperan en la Plaza Automotriz Gómez Reyes. Estamos ubicados en la avenida Villa de las Hortencias, 809-525-7694, para comunicarte con nosotros. Y pollos lín, sabroso. La tradición de Bonao es pollos lín. Mario Pizzas y Restaurán. Recuerda que nuestro desayuno en Mario Pizzas y Restaurán es tan solo a 50 pesitos. Y el almuerzo, ya estamos ofreciendo el almuerzo del día a tan solo 100 pesos en Mario Pizzas y Restaurán, que estamos ubicados en la calle Duarte, 171, al lado del antiguo Ley Azul. Y Sport City Gym, ahí está. Estábamos viendo lo nuevo que trae Sport City Gym, como siempre, Giancarlos Ferreira, innovando, dando diferentes propuestas en esto, que se ha convertido más que en un gimnasio, un centro de salud. Y la farmacia ruso, te recordamos nuestro horario, desde 7.30 de la mañana hasta 11.30 de la noche. Recuerda que tú puedes pagar tu servicio telefónico y también el pago de la energía eléctrica. Además, te aceptamos tu seguro humano, puedes jugar tu loto. Servicio a domicilio, el 809-525-7800. Te llevamos el berifón a tu casa, así que no tienes que guardar ese efectivo para hacer tus compras cuando tú las necesitas en horas de la noche en la farmacia ruso. Y la doctora Beatriz García, oftalmóloga, ofrece sus servicios en el Centro Médico Carolina de Jesús. Para citas, 809-559-9683. Estamos ubicados en la calle Padre Fantino, esquina Mella, en este municipio de Bonao. Elían puertas y ventanas, ventanas corredizas, ventanas en aluminio, ventanas de cristal, puertas comerciales, puertas de metal, cortinas de baño. Estamos ubicados en la calle Quisqueya, esquina Los Santos, 809-296-2781. Osiris Martínez, el regidor que siempre está con la gente. Y síguenos en las redes sociales, en Facebook, Junior Fernández Marcano, nuestra cuenta de Twitter, arroba Junior Marcano, nuestra cuenta de Instagram, Junior.Fernández, Fernando Fernández, nuestro WhatsApp, 809-251-4884. Lo mantengo informado 24 horas de los principales acontecimientos acaecidos en la provincia Monseñor Noel, y cómo no, en la República Dominicana y en el resto del mundo. Y fíjense aquí, aquí tengo esto, que me lo envía el gran amigo Martín Soriano, el licenciado Martín Soriano. Esto será una actividad organizada por el Consejo Provincial de la Juventud de la provincia Monseñor Noel. Nos invita a la importante conferencia sobre liderazgo y juventud, que impartirá el profesor Alexis Martínez, especialista en gestión humana y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que esto será el viernes, a partir de las 5.30, en el Salón del Casino del Yuna. Así que excelente actividad. Ahí está el expositor, el profesor Alexis Castillo, muy amigo nuestro, nos impartió docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un técnico en esa área de la economía en República Dominicana. Y atención, a partir de mañana estaremos regalando boletas de la fiesta del próximo domingo de Mozart La Para en Coconut Club. Así que eso es un fiestón con Mozart La Para. Y la juventud es uno de los artistas preferidos de la juventud. Aquí está, miren aquí. Aquí está la actividad de Mozart La Para en Coconut Club. Y estaremos regalando boletas a partir de mañana, precisamente jueves y viernes, aquí en Renovación Informativa. Ahí está. Así que el domingo 7, concierto con Mozart La Para en Coconut Club. Agustín, caramba, qué pena la muerte del comediante Saúl Rodríguez, maceta, del espacio A Reír con Raymond y Miguel, compañero de nuestra amiga Uldanelis Capel. Y el tema de la obesidad estaba sufriendo algunos problemas cardíacos. Según, ¿verdad?, nos han informado, él se complicó mucho más por el tema de la obesidad. Sí, lamentable. Y le habían recomendado que tenía que perder peso. Ya se le había recomendado esto, pero aparentemente le era difícil, porque la verdad que estaba muy gordo, muy obeso. Sí, correctamente. Y esto yo creo que tuvo que ver con la muerte de este... Hacía poco estuvo interno en tratamiento, ya problema cardíaco. Pero es lamentable, joven este muchacho. 43 años, un hombre bastante joven, apenas 43 años, y pierde la vida de esta manera. Y precisamente, una persona que hizo reír tanto... Sí, sí, sí. ...hoy mucha gente está llorando su muerte. Sí, un muchacho joven. A propósito de obesidad, no quiero involucrarlo con este caso de muerte, pero estuve viendo ahí una última foto de nuestro amigo Anthony Río, y sinceramente está en una condición de gordura, de obesidad, y los médicos le han recomendado que tiene que bajar de peso. Sin embargo, vemos que está más gordo ahora. No se ha descuidado totalmente de su figura. Sí, sí, sí. Totalmente, se ha descuidado totalmente de su figura, Anthony Ríos. Mire, Junior, déjeme... Y hasta de su salud. Sí, sí, claro que sí. Mire, déjeme recordarle a la gente que si están construyendo, van a construir que vayan a la ferretería Rivera, que allí tenemos precios bajos siempre. Estamos ubicados en la Duarte 348, después de la privada, hacia Caracol, la ferretería Rivera con precios bajos siempre. Y saludar a nuestro amigo Gabriel Gómez, a su esposa Mariela Esteves, y a sus niñas bellas, que son televidentes, hijas de este espacio. Y toda la familia Esteves, saludarla, de verdad, y nos alegra mucho la salud de Ignacio Esteves, ¿verdad? Que después de todo lo que pasó, el accidente lamentable, que esté muy bien. Y Gabriel Gómez, ¿verdad? Nuestro amigo, hermano, y también su distinguida esposa. Esta mañana, dirigentes comunitarios y personas del pueblo, y hasta ahí estuve viendo al regidor electo, Néstor Mato, estuvieron frente al ayuntamiento con pancartas con relación al tema este del aumento. Y ellos se van a colocar ahí todos los miércoles hasta que esa resolución del viernes 22, formalmente, la echen para atrás. Bueno, mire, Amatos, debe tener presente en su gestión de cuatro años esa participación que tiene hoy ahí. Claro, claro. Y nosotros esperamos que estos nuevos regidores sean la diferencia. Correctamente. Porque sería fatal para el municipio que todo continúe igual. Y que la gente que llegue entonces, en vez de hacer diferencia, se una. Pero déjeme decirle que eso ha pasado a nivel nacional. En Moca ya vimos ahí a un regidor que no acepta la pensión porque también hicieron lo mismo. Y esto ha ocurrido prácticamente a nivel nacional. Fue una combinación que hubo. Pero ahí es que está el detalle. ¿Cómo, por ejemplo, si su vecino del frente coloca música todos los días hasta las cinco de la mañana y un día va la policía y le lleva el radio, le lleva las bocinas, le lleva todo? ¿Cómo usted se va a poner todos los días a subir el radio hasta las cinco de la mañana? Si los regidores del Ayuntamiento de Bonao están observando todo el rechazo que esto ha tenido a nivel nacional, ¿cómo ellos lo hacen aquí? O sea, falta de táctica. Sí, falta de táctica. Pero fíjense que eso fue un muñeco armado. Y eso tenía que ver mucho con acuerdos políticos que se hizo en la campaña. Pero aquí en Bonao específicamente. Ahora, ha sido hoy rechazado totalmente por la sociedad de Bonao. Totalmente ha sido rechazado. Esa sesión, esa componente en contra, yo diría que del municipio, porque ahí están reclamando también. Yo no sé si usted vio ahí, en esos reclamos, gente que están reclamando que son los que menos ganan. Los que más trabajan son los que no ganan. ¿Y ustedes saben cuánto pensionan a un recolector de basura? Dios mío. Con 2.000 pesos y 1.500 pesos. Eso da vergüenza, señora. Nosotros, cuando tocamos ese tema aquí, nosotros con mucha responsabilidad colocamos ejemplos. El profesor Benjamín Guerrero, lo colocamos de ejemplo, 35 años en el Magisterio Dominicano, tuvo que marchar al Palacio Nacional para que la pensión se le aumentara de 7.500 a 15.000. 15.000, 35 años en las aulas. Y entonces, estos regidores, con un tiempo de 10 años, de 14 años, ya merecen una pensión de 60.000, de 70.000 pesos. Entonces, es la situación del país. Yo pienso que atinado, y lamentablemente, aquí en este país, nada se consigue sin lucha. Mire, tenemos a Santa María en la línea telefónica. Buenas tardes, hermano. Un placer tenerte por el libro telefónico. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, provincia, Monseñano. Realmente estábamos ahí hoy, en la segunda... Amén, favor, bájame un poco. Sí, sí, produce una retroalimentación. En la segunda jornada de protesta frente al ayuntamiento, porque estos regidores y regidoras no pueden salirse con la suya. Este pueblo tiene que empoderarse, a poder, a pesar de que algunos comunicadores sociales viven criticando los tres gatos y los siete gatos que vamos ahí, lo que vamos ahí, vamos con dignidad y decoro, a rechazar esa actitud malsana, perversa y violadora de la Constitución de la República, de aumentarse sueldo, lo hice para su casa como nada ha pasado. Sabiendo realmente este pueblo, que estos regidores no han legislado para este pueblo, que estos regidores realmente son violadores de la ley ciento setenta y seis guión cero siete, que tiene que ver con los ayuntamientos participativos. Realmente son el sello domígrafo del Ejecutivo. Entonces, esos regidores y regidoras tienen que saber que nosotros no vamos a aceptar que ellos se vayan con un suerdo lujoso para su casa, porque no han legislado para el pueblo. Y vamos a seguir la lucha hasta las últimas consecuencias. Si no se nos pone atención, si no echan para atrás esa resolución en base a actitudes pacíficas que hemos venido desarrollando, que sepan ellos la nueva administración o esta administración que estamos en la disposición de ocupar el ayuntamiento. Porque de eso se trata. No vamos a permitir la violación de la Constitución ni vamos a permitir que estos señores se salgan con la ley. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Silvestre Santamaría. Pero tenemos que recordarle que ya eso está, eso hay que desbaratarlo. Correctamente. Porque eso está en una sesión oficial. Correcto. O bien sea que eso hay que desbaratarlo. Con otra sesión. Con otra sesión. Ahora, y le van a ofrecer cuarto a los regidores para eso, para que haga otra sesión. Porque ellos sí han legislado. Que ahí está equivocado. Hasta María, que dicen que no. Claro, toda esa bomba de gasolina y de gas que hay, fue ahí legislando que se lograron. Ah, que no fue para el pueblo, que fue para su bolsillo. Sí, es cierto, pero... Pero, y también la parte, y la parte que yo nunca había visto en mi vida, no la había visto. No sé si usted, que tiene más experiencia que yo, el tema de que hay que aprobar, de que una zona de carnaval. No. Y del dinero, de la comercialización del carnaval, entonces hay que sacar una parte, para dárselo a los regidores, que aprueben la zona. Usted, usted se imagina. Sí, eso es así. O sea, yo nunca había visto eso en mi vida. Eso es así, para que usted lo sepa. Aquí, después que se comenzó a comercializar el carnaval, esto se jodió. Bueno. Mire, atención a la Cámara de Comercio y Producción, del municipio de Bonao. Nosotros ayer tocamos el tema de los robos, que continúan en el centro de la ciudad de Bonao. Esto es muy lamentable, si encima de los impuestos, si encima de la carga que llevan hoy en día, los comerciantes y los empresarios, encima de eso tienen que aguantar los robos continuos, en el pleno centro de la ciudad de Bonao, no es en los cancanes, no, en el centro de la ciudad de Bonao. Al señor Carlos Pérez, quien es dirigente importante de la Asociación de Detallistas y Comerciantes de la provincia Monseñor Noel, le robaron su camioneta, frente al seguro social. Usted se imagina, frente al seguro social, le robaron su camioneta. Señor director, entonces usted es tan amable, vamos a escuchar al señor Carlos Pérez, que él nos narra los hechos desde el principio. Sí, cuando usted guste. Buenas tardes de junio, nuestro programa está bien escuchado en nuestra provincia, en parte del país. Sí, el jueves pasado, 21, me robaron una gispeta, una Mitsubishi, doble cabina, de ahí frente a la logia, en eso de las 9 y 45 de la mañana. Estamos hablando aquí mismo, en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, que sí, frente al seguro social. Y fui, di parte a la policía, fui muy bien, me siento agradecido del, del nuevo coronel, del robo, y el capitán también, porque me dio mucha atención. Y la reportamos a la policía, el coronel está haciendo su esfuerzo, su trabajo, esperamos de Dios, de que sea un éxito, que se consiga, ya que es en el medio de mi transporte, en ese ahí que yo me muevo. Y que todo lo que tenemos nosotros los pobres, a fuese de sacrificio, que no es fácil. Allá lo mismo está solito, mojando, me cae el agua, imagínate, yo también era para ir a mi iglesia, y no, ahora tengo que ir de día, o ir como no esté lloviendo, porque es difícil la situación. ¿A qué hora fue? A las 9 y 45 de la mañana. ¿Cómo usted se da cuenta que se la robaron? Bueno, yo salí a la farmacia a comprar una pastilla, pero me fui a pie, pero cuando regresé, la guagua estaba ahí. Estaba aquí en el despacho, y cuando salgo afuera, es que no veo la guagua, que la guagua me la acaban de llevar. Pero había, supuestamente, según los motoconchistas, dicen que había una guagua insuso oscuro, esa insuso, la moderna, de la, 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 de la guagua mía. Ok, pero no vieron que nadie salió de ahí. Sí, había entre la guagua en la insuso. Había un morenito, había uno blanco, blanco, ¿verdad?, con unos cualenos, allantando a la gente, y eso se fue a la, a la puerta de, de, de seguro social. Como por ejemplo, a Pachiquiame, de allá, aquí a Depacho. Ah, pues ya yo sabía que era suya la... Aparentemente sí. Ok. Y en ese sentido, no hay cámara por aquí, los negocios, no tienen. Sí, aquí no tenemos la cámara. ¿Y no vieron nada? Sí, la cámara se ve algo, ella, aunque se ve un poquito, porque está un poquito bajita la cámara, pero se ve, cuando se la llevaron la guagua, así se ve. Ok, fue, forzan la puerta. Sí, la forzaron, fue violada, tenían su seguro y todo. Ok, y se montan y se la... Se fueron a ella. Ustedes esas, esas imágenes se las dieron a la policía. Sí, yo la tiene. Inclusive, que se la agradezco el coronel, porque trajo el... Trajo una persona especialista, de Santo Domingo, y vino aquí, y elaboró lo que... La sacó del video, de la cámara. Ok. Bueno, muchas gracias, lo sentimos de verdad. Sí, y aquí en pleno centro de la ciudad, en horas de la mañana, esto ya ha pasado. Eso indica que la policía tiene que ser más activa, porque solamente la ciudad de la guagua, mía que se han llevado, se han llevado muchos más vehículos, también, y eso da... Eso da pena, de que esté sucediendo en otra policía. Ok, gracias, Muchísimas gracias, Junior. Gracias, Carlos. bien. Gracias, Señor, es lamentable, lo que está pasando aquí, en una... Nacional. Está incómodo, este virus, está grito. La costumbre de cada día en renovación informativa, ahora nos vamos con el atinado comentario del productor general de este espacio, Junior Fernández Marcaz. Bien, señores, quiero, en el día de ayer, ustedes saben que el comité político del PLD se reunió en horas de la noche. Esto es importante porque actualmente el partido de gobierno dirige los tres poderes del Estado. En ese sentido, ellos se sientan y toman decisiones que involucran y que necesariamente son de Estado porque dirigen el Estado Dominicano. pero me llamó poderosamente la atención que le entregan un reconocimiento a el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Atahualpa Martínez Durán y a la presidenta del Senado, la profesora Cristina Lizardo. y yo pregunto ¿qué mérito tiene ser presidente? Y no quiero desmeritar, Abel Martínez, miren que se lo digo hoy, de esos dirigentes del PLD, fuera de Danilo Medina y de Leonel Fernández, para mí es la persona que tiene más perfil presidencial, por encima de Francisco Javier García, por encima de de Reinaldo Pared Pérez, en fin, de todas esas personas, de todos esos dirigentes del PLD, Abel Martínez, desde mi punto de vista, es el que más perfil presidencial posee. Pero, ¿qué mérito tiene ser en un país como este presidente de la Cámara de Diputados o del Senado de la República? ¿Cuál es el mérito? Cuando, por ejemplo, se sientan esas personas en el comité político, y si el caso, por ejemplo, del PRM, que tiene la mayoría, se sienta la dirección ejecutiva. Y si son los reformistas, se sienta la dirigencia reformista a analizar y a observar quién puede garantizarle sus intereses como presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Tan sencillo como eso. Pero otra cosa peor todavía, cuando usted le entregan esa posición, usted va a ser el presidente de la Cámara de Diputados o usted va a ser el presidente del Senado, sencillamente, usted tiene que saber de que usted lo colocaron ahí para usted proteger intereses de esa cúpula partidaria. El presupuesto hay que aprobarlo tal como lo envía el presidente de la República. Y si algunos diputados tratan de oponerse o algunos senadores hay que echarlos a un lado, hay que buscar una estrategia para que esa gente no puedan negarse a la aprobación por ejemplo del presupuesto o de una ley X o de un proyecto X, un proyecto de préstamo o algo, el presidente está para eso. Entonces, es muy lamentable, es muy lamentable que el primer poder del Estado se maneje de esta forma cuando una de las partes fundamentales es precisamente esa, la fiscalización. Y ahí tengo que hablar del doctor Enriquillo Reyes que ahora mismo, ahora mismo es contrario al expresidente Hipólito Mejía porque Hipólito no le perdona que durante el periodo 2002-2006 cuando el PRD tenía esa gran mayoría que solamente de los 30 senadores el PRD tenía solamente uno el del Distrito Nacional José Tomás Pérez Enriquillo encabezó un cabildeo en el Senado de la República para la no aprobación de un préstamo para construir un proyecto en Loma de Blanco porque el doctor decía que era nocivo a los intereses de la provincia Monseñor Nohuel y cabildió y se negó siendo Hipólito Mejía presidente y actualmente el exmandatario todavía, todavía no le perdona esa situación de la de la negación de ese préstamo por parte del Senado de la República en ese tiempo esa debe ser la labor de nuestros legisladores pero lamentablemente estamos muy lejos de todo eso los invito a que continúen con renovación informativa como siempre el comentario de Junior Fernández ahora vamos a ver un reportaje del Centro de Rehabilitación adelante señor director filial la asociación dominicana de rehabilitación filial bonao llevó a cabo el operativo médico en la que se beneficiaron cientos de personas de las comunidades de los arroces con consultas generales evaluaciones psicológicas educación especial exámenes de la vista entre otros aprovechamos la ocasión para presentar varias charlas de prevención en la que además se les entregó sillas de ruedas a personas con discapacidad el presidente de la junta directiva el licenciado Rafael Cabrera resaltó la importancia de dicho operativo y el éxito con que se desarrolló agradecido de Dios que nos ha permitido en esta mañana abordar la comunidad de los arroces para brindarle nuestro servicio y una serie de especialidades de forma que podamos ayudar a que la salud de los habitantes de esta próspera comunidad mejore poco a poco y muy especial por el hecho de que nuestra institución tiene más de 43 años en Bonao y todavía hay personas que no conocen los servicios que nosotros tenemos y hemos venido a llenar esa demanda insatisfecha de personas que no pueden llegar al centro por alguna razón o que no conocen que existimos de forma de promoverlo y que ellos sepan que en Bonao tenemos una institución en el ámbito de medicina física de rehabilitación y educación especial que le tiende la mano a toda la población de Monseñor Noel las expresiones de agradecimiento tanto de los pacientes como de los miembros de la comunidad tampoco se hicieron esperar ha sido muy exitoso porque ha venido mucho hemos convocado mucho la gente se ha aprovechado mucho ha venido mucha gente enferma necesitado que si en verdad lo necesitan lo agradecemos a la comunidad que hoy se repita porque aquí hay muchos enfermos mucha gente necesitada necesitan los medicamentos y esto ha sido un éxito y se le agradece mucho que sea Dios que lo multiplique porque de verdad que esto es mira maravilloso decir que no ha aparecido no hay dos personas para decirle que gracias gracias a la rehabilitación con todo su equipo porque los arroces se sienten orgullosos enartecidos con la presencia de ustedes porque es un servicio que solamente Dios puede pagárselo una vez más demostramos que cuando se quiere se puede y que rehabilitación somos todos Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial Bonao un importante reportaje del Centro de Rehabilitación Filial Bonao llegó a una fina cortesía Senllavo Comunicaciones recuerda que puedes pagar tu factura eléctrica y también como no tu servicio telefónico además venta activación reparación desbloqueo estamos ubicados en la calle Las Agüitas esquina Padre Villini 809525 7197 centro de llamadas y fax y nuestros especiales aprovecha los especiales de celulares en Senllavo Comunicaciones y Pink Room es el salón que yo te recomiendo señor director Pink Room un nuevo concepto en salón estamos ubicados en la calle 16 de Agosto esquina Eugenio María de Osto a mi me gustaría y le hago un llamado a ustedes que comprueben los precios de Pink Room además los caballeros pueden ir para darse su manicuri o pedicuri y recordarle a todos ustedes que The Fari Sport vistiendo a otro nivel en la calle Duarte en el sector el 90 The Fari Sport jean camisas zapatos tenis a los mejores precios aquí en este municipio de Bonao así que para tú vestir bien te recomiendo a The Fari Sport y el colegio San Pablo sus inscripciones se los recomiendo a todos los padres que coloquen sus hijos en el colegio San Pablo una tremenda institución educativa y ahora desde el desde primero a los niños le estamos dando computadora y sus clases de inglés eso es vital en la educación de hoy en día lo que es que el estudiante desde temprana edad se mezcle con diferentes idiomas ya que una de las principales fuentes de ingresos de nosotros es el turismo así que es importante crear ese recurso humano desde temprana edad y la parte de la informática es clave un niño una persona que no sepa manejar una computadora en estos días es prácticamente un analfabeto así que el colegio San Pablo desde temprana edad a tus hijos le oferta esto las computadoras y el idioma inglés adelante Agustín Infante mire Junior antes del comentario yo quiero decirle que para el próximo torneo electoral usted cree que estamos lejos no el problema el problema que aquí siempre estamos en béisbol aquí siempre estamos en Bementina y aquí siempre estamos en política entonces ahí vienen los pleitos ahora de la pre campaña pero mire va a haber una pelea fuerte al interno del PLD usted sabía eso al interno del PLD no de todos los partidos porque estos cargos tienen demasiados intereses imagínese usted ahora pero ¿por qué en el PLD? porque se va a presentar una pelea digo un enfrentamiento político mejor decir correcto entre Félix Nova el senador y el doctor Fabián aspirando a senador ok un PLDista que es Félix Nova y un leonelista no PLDista que es el doctor Fabián porque el doctor Fabián no es PLDista ¿pero y entonces? no el doctor Fabián usa la estructura del PLD ok para ser diputado y los PLDistas lo apoyan pero él siempre manda a votar por otro síndico ¿con otro alcalde? claro pero acuérdese el acuerdo de los pollitos con Abel Amaro pero él pero él estuvo muy de cerca con con Kiko San ¿cuándo? en el 2010 y en el 2006 el acuerdo de los pollitos que en los quemados le agarraron los papeles a los votantes ok los votantes que decían síndico haber tomado el diputado doctor Fabián en el 2006 en el 2006 ok y ahora con Darío Rodríguez entonces ¿apoyó a Darío el doctor Fabián? no se haga pendejo usted lo sabe entonces usted lo sabe ¿apoyó a Fabián? pero claro pero claro públicamente porque eso no fue este muchacho Beltré el hijo el hijo de crianza del chavo estaba en casa mandando a votar por la gente de Darío mandado por Fabián pero yo lo dije pero eso no porque Néstor Julio es de las personas clave de Darío Rodríguez o sea perdón no por el doctor Fabián mandando a votar por Darío Rodríguez pero Néstor Julio Néstor Julio no Beltré el hijo de Fabián ¿cómo que se llama? este muchacho se me ha olvidado pero que ya eso no es un secreto lo que yo le quiero decir que realmente el doctor Fabián no es PLDista ok él usa la estructura del PLD para ser diputado y los PLDistas lo apoyan él es leonelista y los leonelistas no son PLDistas no son leonelistas leonel es leonelista pero déjeme decirle que Roberto Salcedo está muy dolido porque la gente de Danilo votó por David Collado en el Distrito Nacional ok o sea que un problema y es más es más él publicó fotografías mire Roberto es más la semana pasada fue tendencia en las redes sociales un escrito en Instagram de Roberto Salcedo ok y donde él ha publicado en sus redes sociales hasta fotos de de delegados del PLD en ese proceso que tenían las dos D's Danilo David Collado o sea que un asunto complicado pero usted sabe por qué el doctor Fabián no mandó a votar por el niño Fermín porque entonces era nulo el voto no no si no si pero si hubiese si se hubiese permitido eso lo hace porque los votos de él se le suman al senador Félix Nova claro claro que sí y en ese 2006 Agustín Fabián fue el diputado más votado y eso y esos votos fueron directamente al senador acuérdese que el máximo líder político que tenía era Alberto Marte y Alberto Marte mandó a votar por él y él mandó a votar por Alberto Marte el acuerdo de los pollitos ok pero yo no quería hablar de traición y esas cosas sino decir eso que se avecina un enfrentamiento entre un peledeísta y un leonelista que no es peledeísta y le estoy explicando porque no es peledeísta no y en ese sentido porque realmente a otro Fabián no le importa el peledeísta en ese sentido en ese sentido Fabián ya tiene 14 años en la Cámara de Diputados ya con estos 4 más van a ser 18 18 años o sea que desde mi punto de vista ya él no tiene nada que buscar en esa posición él debe aspirar a otro cargo hasta director de una junta municipal pero debe aspirar a otro cargo es más es más algún día algún día en este país va a tener que legislarse de que una persona no puede perpetuarse como regidor como alcalde como diputado como senador de por vida eso debe legislarse una ley que lo empuje claro de que usted no puede luego de dos periodos por un tercer periodo aspirar al mismo cargo mire yo quiero comentar brevemente ya porque ya usted se me fue con esta gente de los traicioneros no 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 mire Donald Trump estamos en un dilema los dominicanos Donald Trump y Hillary Clinton Hillary Clinton Hillary Clinton es anexionista oigan bien los Clinton son los que manejan el comercio haitiano ellos son los que están exigiendo haciéndoles daño al comercio dominicano ellos los Clinton son los que piden la admisión de República de República Dominicana con Haití con Haití perdón porque yo decía estoy fino entonces ¿qué le conviene más a los dominicanos? me van a matar cuando yo salga de aquí pero esta es la realidad si gana Hillary Clinton su primer proyecto va a ser unir a República Dominicana con Haití hacerle la vida más imposible al productor dominicano como se lo están haciendo ahora dirigido por Hillary Clinton por los Clinton entonces los dominicanos deberían entender esto y pensar en su país el que piensa como dominicano el que piensa en su ciudadanía el que piensa en su patria debe apoyar a Donald Trump que no es verdad todo lo que se está poniendo en su boca que no es verdad que va a sacar a los latinos de Estados Unidos porque Estados Unidos sin los latinos no vive su producción se cae se cae su economía por ejemplo del centro Texas, Houston hacia Los Ángeles hacia el oeste de Estados Unidos la mano de obra de la agricultura de allí es mexicana y lo van a sacar y lo van a sacar los dominicanos que están identificados en Estados Unidos como la persona que más trabajan lo van a sacar no, eso es mentira ahora si gana Hillary Clinton tenemos que prepararnos porque vamos a luchar contra la anexión de Haití a República Dominicana muchísimas gracias y buenas tardes bien, así señores con este comentario de don Agustín Infante hemos terminado ya la producción de esta tarde de renovación informativa como siempre bastante completa Agustín, un placer y bueno esto está complicado como usted dice porque Hillary Clinton por un lado y Donald Trump por otro no sé en realidad no sé en realidad a los dominicanos ¿verdad? ¿cuál va a ser la situación? ¿está mente la espalda y las paredes? correctamente así mismo hay que elegir cuál es de los dos el menos malo el menos malo es el que no va a unir a República Dominicana correctamente señores hemos llegado al final de este espacio renovación informativa hasta mañana si Dios Todopoderoso así nos permite ayayayay pero es ardiendo que está bueno la espalda y las paredes